¡A ellos! ¿Qué te pasa? ¿Estás manejado? ¡Te lo pasas engañarme! ¡Pues vente a mí! ¡Eres muy predecible! ¡Toma las fuerzas básicas! ¡Eh! ¡Electro! ¡Ah! ¡Eso me dio a doler! ¡Me gustan mis papas! ¡Eh! ¡A tu gente! ¡Oh! ¡Ok chismitas! ¡Ya me hiciste enojar! ¡Habrías sido una de las tíos! ¡No has pensado en cambiar de pronto! ¡Eso ya! ¡Venga, Mora! ¿Qué? ¿Cómo te atreves? ¡Ok! Preguntaré ¿Cómo puede ser culpa de Gamora? ¡Porque es la mujer más peligrosa del universo! ¡La he visto vencer a todo un ejército Kree con una sola mano! ¡Pudo haber vencido la niada!